Hoy voy a cambiar Revista bien mis maletas Y saca mis sentimientos Y resentimientos todos Hasta que empiezan al armario Por las rencores de antaño Y angustias Igualmente Para no sufrir Por cosas tan pequeñitas Deja de terminar Para ser mujer Hoy voy a cambiar Sacar a luz mi coraje Entregarme a lo que creo Y ser siempre yo sin miedo Bailar y cantar por hábito En vez claro, en vez de oscuro De estar acá Mis secretos De saber vivir Si no es por vivir la vida Que grita dentro de mí Mi libertad Hoy voy a cambiar Salir dentro de mí Y no ser solo un rato Dejar y pagar fracasos Tostar los brazos Que ofrende mi razón Volar libre por todos mis defectos Para poder rescatar mis derechos Y no cobrarle la vida Caminos y decisiones Hoy quiero y debo cambiar Dirirle al tiempo Y sumarle al tiempo Todas las cosas que os día Soñé conquistar Porque soy mujer como cualquiera Con dudas y soluciones Con defectos Felicitudes Con amor y desamor Suele como gaviosa Pero feliz como una liona Tranquila y pacificadora En el mismo tiempo Irreverente y revolucionaria Feliz e infeliz Realista y soñadora Sumista por condiciones Más independientes En hace de mí Fuerte, sexo, feliz Hoy voy a cambiar Revisar bien mis maletas Y sacar mis sentimientos Y resentimientos todos Hacer limpias el armario Por la recorrencia De antaño Y angustias Igualmente Para los hombres Por cosas tan pequeñitas Deja de ser niña Para ser mujer ¡Gracias!